aquí están viendo este juego divertido el soldado le tira el helicóptero el helicóptero tiene tres cañones le está disparando también para después de derivarlo tiene que eliminar los tres cañones el piloto ya derivó dos se tiran bombas derribó tres ahora falta el piloto está tirando el piloto el piloto le tira le dio el tiro de nuevo un intercambio de disparos ya se tiró de lado varias veces pero él tiene mucha vida ahí lo derribó sigue avanzando entre los escombros aquí llega a otra otra zona de guerra se enfrenta con soldados en parte tensente en tierra disparando se baja el disparo mata a esos dos lo mata a veces sigue sigue su trayecto sentamos pasadizo al otro lado ahí lo esperan tres soldados soldados que son derivados ambos este soldado pega mucho de militar tres más llevo todo ello se hace un intercambio de disparos con el que está cubierto salió todo más muerto es despejada la zona sigue avanzando va a cambiar alma a comprar alma compra el alma y sigue avanzando ahora en un tren ahora un metro va a tirar los que están de aquel lado ya un barco se enfrenta con dos ahí mata de esos dos la parecen dos más por allá delante sigue continúa se disparan le da sigue de arriba ese otro continúa avanzando y ya el otro está casi derivado ya está venido ya lo derribó sigue avanzando y ya el otro está casi derivado ya está venido ya lo derribó sigue avanzando eso que ven debajo son las armas que puede usar tiene tres tipos de alma ahí ahí sigue tirándole tira no sé por qué no le dispara esa bomba que está ahí porque si le dispara esa bomba eso va a encenderse y por lo menos esos dos que tan sé que sea mira ahora fue que lo hizo va a comprar más armas continúa avanzando el tipo también va a notar los dientes tiene cuatro armas diferentes ahí de alto calibre siquiera continuación disparó avanzó ya en este nivel se cambia de personaje es un nivel más alto inicia con dos armas un muestro también este es más agresivo este militar ahí está tiene algo muy potente derribó dos y los tres ya derribó el otro continúa avanzando ahí están los otros tres ahí están los otros tres derribó uno y ahí están derivados los tres continuamos van a comprar armas compró un arma sal de la tienda y continúa con su guerra ahí hay el tesolado ya se llevó uno y ahí se fueron los tres ya entre más el tesolado más agresivo guapo mira cómo se quedan ellos fuera ahí no se descubren ni nada son unos soldados muy guapos en la vida él le derivó los tres y va continuando hasta el otro mundo hicieron un enfrentamiento helicóptero cañón y un soldado guapo como sale de esta le están dando atacando todo como tres tiros yo tumbo el helicóptero cae el cañón y el soldado el soldado ya cayó también cayó el cañón y continúa guau otra vez la misma 12 helicóptero soldado y cayó el helicóptero mató a su lado también solamente cae el cañón va a avanzar va a comprar más armas ok se va a comprar la vida se recargó ahora se va a enfrentar con el más temido general tiene un helicóptero rojo vamos a ver como el helicóptero tiene tres cañones tiran bombas ráfagas eso lo tienen que dispararle así mismo ya derivó un cañón este mismo un arsenal también en su lado y no pide tiempo porque si le da tiempo ese helicóptero lo que tire ya le tomó todos los cañones vamos a ver como le va con el general no le da tiempo si le da ahí ya está derivado en general así que ahí finalizó continuando su batalla ahí va bajando ahí se afronta a estos soldados debe haber no le dio tiempo eso no es preguntando eso es disparando de una vez vuelve entre más se van esos tres y continúa hasta otra sección a Almería que va a comprar un chaleco veo que son pegan mucho ellos aquí estaba empezando una vez le tienen un tiro un chaleco se ve que pega mucho ya hay wow por trullas de cuatro que le salen son hábiles bloqueando tiro ya sabes por qué compro su chaleco en tibarra continúa todavía están los cuatro ahí fajado batallando un intercambio de disparo sigue continúa y ya se llevó el otro el otro ya continúa avanzando tengo uno vuelve a Almería le dieron va a curarse no bueno se curó compró un arma de su lado de su lado guapo está muy herido vamos a ver de una vez le dieron otro tiro te van a matar papá continúa bueno ya disparó tenemos su sigue en guerra el hombre baja en un paracaídas ahí se van a enfrentar cuatro individuos empezó una vez y se incondieron pero salieron a ver qué fue lo que pasó y empezó una vez a dispararle continúa lo sigue disparando para derribó uno el otro y continúa la batalla va a pasar a otra a la Almería de nuevo compra otra arma más potente que la que tiene y ahí bien dos le disparó a uno ya se mató uno el otro despejado y en tres más fuertemente armado le dispara vuelve le dispara le disparó y ahí eliminó esos tres sigue continuando ahora le salen dos más oye cuanta gente no se acaban contra un ejército 10.000 soldados que está este hombre pero ha derivado mucho lo han herido se ha curado sigue sigue en pie ahí está se agachó disparado derivado continúa más de nuevo Almería compró otra arma o sea una lanza llama me parece que es modificado wow se va a enfrentar al jefe general viene en un tanque de guerra con dos cañones bueno ya le dio una vez pega mucho el tipo se está enfocando los cañones tiene que enfocar un cañón para que lo derribe y después puede concentrar un solo exactamente lo que está planeando ya tumbó uno ahí se va a enfrentar con ese cañón tirando eso es acero aguanta múltiples balas derribó no perdió tiempo empezó a tirar de una vez cambio de alma está tirando lanzallamas le tira lanzallamas porque ahí no llegando tiran lanzallamas le tira lanzallamas de nuevo con una de chance ahí boom final ahí pasó logró ya los objetivos 22 22 27 20 31 32